Ay, 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 ese molito con hongos que trajo mi abuelita de Oaxaca. Ay, ay, ay. Qué raro sabían esos hongos. Qué raro. Qué serían, qué serían. Ay, ay, ay. ¡Cómo? Ahí les va. ¡Wow! ¡Qué bub... ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ay qué pedo! ¿Pero no? ¿Cuál pedo? No, 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 no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, carajo! ¡Jijiji! ¡Se ve psicodélico todo! ¿En dónde? ¡Oh! ¡Mira su mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso está bien chingón! ¡Uh, sí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Tienen cuernos! ¡Ay, qué chingos! ¡Están regalotes y verdes! ¡Ay, mira! ¡Tamburguesas! ¡Y! ¡Y! ¡Son amigos del Pedro Pita! ¡Aaah! ¡Qué bonitos están! ¡Ay, mira! ¡Yo me voy a montar en el... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Yo voy a hacer un poquito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! ¡Y desaparece a los peluches de la chiquitura! ¡Ay, qué peluches! ¡Está bien raro! ¡Cállate! ¡No me llames la atención! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Se me hace que es carnívoro! ¡Las chiquis, las chiquis! ¡Mírale! ¡Es al favor de todas las chiquis que salen llorando! ¡No! ¡No le llaman! ¡Ay! 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 ¡No le llaman! ¡Ay! 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 ¡Qué broma! ¡Nya! ¡Ay! ¡Cingar madre! ¡Ay! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay! ¡Es el Blue de la pelicula! ¡Ay! ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! ¡Está! ¡Está pegada! ¡Está! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Más vale que tengan aquí ¡Sáquese a volar! ¡Ay, caos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquese, sáquese, sáquese! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me hago los pizones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya sé! ¡Ya lo tengo! ¡Ahorita me lo voy a ejecutar! ¡Ay, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiere abrir la puerta a esa vendija! ¡No, no! ¡Espérate esa vendija! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquese! ¡Tómale, tómale! ¡Sáquese, puya! ¡Séquese! ¡Tómala, tómala, tómala! ¡Ándale, ándale! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, panzón! ¡Mira, mira! ¡Tarquechí! ¿Qué? ¡Tarquechí! ¿Eh? ¡Atrás, atrás de ti! ¿Dónde? ¡Atrás de ti, cabrón! ¡Atrás de ti! ¡Oh, déjame de gozarla! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, qué, qué? ¡No, no! ¡No, de veras! ¡No! ¡No me despartes! ¿Qué, dónde? ¿Qué? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Me está oliendo! ¡Ay, pero yo no hice nada! ¡Prometo! ¡No voy a comerme todo lo que haga mi abuelita! ¡Sin dejarle a los demás! ¡Ay, ya, ya! ya estoy cansado, no pasa, no está escurriendo no, 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 aquí no pasó nada hola señor dinosaurio ay 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 esta cosa esta cosa que no puedo amar apure, no llegaron, tírales esto lo puedo poner tírales, ya no, ya, ya me cargó ay ay tírales, no seas así pero es que estoy tratando de amar la cosa ay, ay no me está ay pero no cierren, no cierren los ojos fíjate bien que ya me está ay 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 que onda manita si ay 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 espérate tantito que estoy hablando con pancha de veras no hay algo más importante sí sí aquí te habla tu novia ah claro salúdamela te acuerdas del dinosaurio luego no? oye sí pancha y la buena ya cortaste el efecto de los hongos de la abuelita de Oaxaca no seas cano no seas cano ya se acabó la aventura ya ves ya tu llamada tu pancha ya 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 ya